Bueno César, ¿qué significa este reconocimiento para vos? Sí, la verdad me parece bárbaro que se acuerden los descombatientes que más en este club hacía bastante que no sacando lo que me hicieron la municipalidad el nuevo presidente. La verdad le agradezco a la comisión de paleta, creo que dice el 12 de octubre, este reconocimiento. La verdad me sorprende, pero estoy agradecido. Bueno, un año muy especial, primero fue aquel homenaje el Día del Centenario, ahora está el reconocimiento. Muy lindo, la verdad, espectacular. La verdad que está bueno, está bueno que nos reconozcan y bueno, que nos apoyen, que nos tengan en cuenta. Y más ahora en este cambio acá en Cambaceres que queremos hacer cosas para la parte de paleta, para la sede, para el fútbol. Hay muchas cosas. Trabajar fuerte y bueno, esto te da fuerza, te da ganas de seguir. ¿Notás que hay un mayor apoyo ahora de parte de la nueva comisión hacia este deporte que es la paleta? Totalmente, sí, sí. Aparte de Cristian Coma, del nuevo presidente, de Mario Seco, del municipio, la verdad nos están pasando, nos están dando una mano muy grande, que es lo que necesitaba Cambaceres en este momento. ¿Antes la paleta no tenía ese apoyo? No, no, para nada. No, al contrario. Al contrario, no teníamos apoyo. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos con esfuerzo de los pelotaris. En cambio ahora, bueno, ahora cambió totalmente todo y bueno, se nota cómo quedó la parte de la cancha de paleta, cómo está cambiando la sede, en muchas cosas, en muchos aspectos. César, por ahí muchos no conocen y lo saben a través de este reconocimiento, que más allá de jugar a la paleta en Cambaceres, fuiste veterano de Malvinas. Sí, 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 sí. La verdad, bueno, para mí la verdad fue, es un orgullo haber defendido a la patria cuando me necesitaron. Y bueno, ya pasó bastante tiempo. ¿Dónde te tocó estar? Yo lo hice en el grupo de artillería, lo transportaba a cuatro corpas, el grupo de artillería, ese artillero, y para acá disto. Así que nos tocó justo en ese momento, en ese momento estaba haciendo el servicio militar y bueno, llegó la orden de ir a Malvinas. En ese momento pensamos que no, los ingleses no iban a venir porque bueno, la isla es chiquita, no, o sea, en ese momento no tiene nada, los ingleses no van a ir, pero bueno, los ingleses vienen de eso, de las guerras, ¿no? Se meten en todos lados. Así que aparecieron, bueno, estuve dos meses en Malvinas y después bueno, nos llevaron a Campo de Mayo, nos tuvieron una semana ahí para engordes porque ya había perdido 30 kilos en ese momento y bueno, después bueno, volvimos acá a Ensenada, se hizo un listado de combatientes entre los cuales todas las empresas de Ensenada no dieron trabajo. Y yo en ese momento, ahora trabajo en Ipaco, que estuve 10 años. César, y en ese momento, dentro de lo dramático que era la guerra, ¿en algún momento recordaste Cambaceres, llevaste alguna camiseta? Sí, 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 se recuerda a todo, te digo que creo que en ese momento se recuerda hasta a los que estás peleado, que estás mal y todo eso, recordás a todo el mundo, todo el mundo. La verdad, y llegué ni a hablar, a Cambaceres, es más, tenía una camiseta de Cambaceres que habíamos llevado, que la teníamos abajo, que la verdad me ayudó bastante. La vieja camiseta de algodón, las rojas, con los cuellitos blancos. Exactamente, y la verdad que me ayudó bastante por el tema del frío, ya hacía mucho frío, así que yo tenía tres remeras, una de la de Cambaceres, por eso trato de defender a Cambaceres y hacer todo lo posible para que Cambaceres esté lo más alto que se lo merece. Bueno, felicitaciones y ojalá que este deporte de la paleta también pueda seguir creciendo. Sí, por supuesto, sí, 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 porque hay mucha gente interesada, muchos muchachos jóvenes que quieren colaborar y ayudar y levantar a Cambaceres, y gracias a Cristian Coma, que la verdad, un tipazo.